Hola, soy Chapa Bigain y quiero compartir con ustedes un nuevo emprendimiento y desafío que tenemos en torneos. Es entrar en la escena de los eSports de la mano de Stone Movistar Team. La verdad que es un desafío muy lindo, incursionando en algo que es nuevo para torneos, pero sabemos que es lo que viene y la mejor manera de hacerlo es con buenos partners y Stone los tiene. Hoy queremos presentarte Stone Movistar, equipo que voy a liderar y que va a competir desde el 2021 en League of Legends, Fortnite, CSGO, Free Fire, Valorant y FIFA. Con Stone Movistar buscamos combinar el mundo del deporte tradicional con el mundo de los eSports para cambiar la forma en que los jugadores entrenan, compiten y se unen. Sumate este viernes 11 de diciembre a la presentación oficial de Stone Movistar desde el canal de Twitch oficial. Se van a divertir mucho, va a estar bueno con Luquitas, con Delphi desde su viaje a Brasil, League of Legends y un montón de sorpresas más. No se lo pierdan este viernes 11 de diciembre.